Hola fruto amigos como se encuentran el día de hoy bienvenidos a un nuevo tutorial macabro de los sims 4 El día de hoy les voy a enseñar a como matar a un sim por ahogamiento en un segundo Todo lo que necesitan es una piscina, nuestra víctima que hay que tener seleccionada en todo momento Y los códigos que les voy a dar a continuación Metemos a nuestro sim dentro de la piscina para nadar Y a continuación abrimos la consola de trucos con control shift c Ponemos testing cheats true Una vez que hemos hecho esto vamos a la descripción del video y vamos a copiar el código que les dejo ahí con control c Y pegamos en la consola de trucos con control v Y le damos enter En este momento nuestro sim morirá por ahogamiento Fantástico y por ahí ha de venir la muerte que se ha quedado afuera en esta ocasión Pero bueno eso es todo Así de sencillo matamos a un sim por ahogamiento Y bueno la parca hará su trabajo Muy sencillo verdad chicos Pues si les dije era un segundo nada más Espero que este truco les sirva para los motivos por el cual ustedes lo necesiten Ya saben que si quieren más trucos de cómo matar a sims Pongan su comentario aquí abajo en la descripción del video Y dejen su poderoso like Yo así me despido Ya saben que les quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Les deseo el mejor de todos los éxitos Cuídenseme mucho Los quiero mucho Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina